Sí, sí, diga, sí. Hola, Antonio. Eh, hola. Antonio, soy Anxo. Soy el padre de Marta. El padre de Marta, de... De Marta, hombre, ¿qué maita vais a ser? La chica que nos hiciste ayer, sí, ya nos contó que os enamorasteis. Bueno, 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 tenía unas ganas de ir. Bueno, sí, no nos conocimos ayer, Marta, la chica... Sí, nos conocimos ayer por la noche. Bueno, estáis enamorados, ya nos contó... Mira, antes de nada, mira el móvil, que es que quería tener hasta un detalle contigo, porque cuando mi hija está feliz, yo tengo detalle con la gente. Mira el móvil, anda, hazme el favor. Pero un segundito, pero un segundo. Pero tengo una transferencia de 10.000 euros. Un detallinho, Antonio. Otra transferencia. Dos transferencias. Se me iría al dedo, Antonio. Pues sí, pues dos transferencias. Mira, da igual, Antonio, esto es solo para irnos conociendo, Antonio. Ya, bien. Ya me ha dicho que bueno, que esto va en serio, ¿eh? Muy en serio, muy en serio, sí. La verdad es que sí, muy en serio. Oye, una cosa, ¿qué me ha dicho? ¿Qué coche tienes, Antonio? Yo, un Renault Fuego de mi padre. Claro, es que ya... Me dijeron que te vieron llegar con ella, con esa cosa. Tú no puedes ir con mi hija, con esa cosa, Antonio. Mira, tú quieres más de BMW o de Mercedes, Antonio. Hombre, ella es de BMW. Lo que pasa es que tiene un factor sentimental el Renault Fuego, pero es de BMW, yo más de BMW. Pero seguro que si te doy un M5, Antonio, te olvidas del Renault Fuego rápido, ¿a qué sí? Hombre, sí. Sí, un M5, sí. Le puedo devolver... Y que tampoco lo vas a coger mucho porque, mira, un pisito en el centro... Es que a mí no me gusta que estéis tan lejos, Antonio. Y ya me dijo que estás en las afueras. ¿Un pisito en el centro de Valencia? ¿En el centro de Valencia? ¿Un pisito? Hombre, si vas a casarte con mi hija, no vais a vivir uno en un lado de la ciudad y otro en otro, Antonio. Ya no tienes que vivir juntos, que son otros tiempos. Pero, hombre, perquiña, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, sí. En el centro de Valencia está bien. Mira, Antonio, estamos tan contentos ya. De verdad, es que esta niña era una cabra loca. Sí. Yo quería, de verdad, que encontrase a alguien formal, Antonio. Alguien como tú. Ya me dijo que estás en la radio. Qué maravilla, hombre. Sí, sí, sí. Solo te voy a pedir un favor, mira. Sí. Ya que entras en la familia, Antonio. Mira, yo me dedico a... Bueno, yo envío paquetes. Ah, como en Amazon. Y yo necesito unos paquetes y dejarlos un poco de tiempo. No sé, uno o dos meses en un piso ahí en Valencia. Yo había pensado, oh, niño, si tienes ahí un piso en Valencia, ¿qué te cuesta a ti? Yo que sé tener estas cajas de vieiras unos días. Mira, no... ¿De vieiras? No lo abras. Sí, son vieiras. Es que huele muy fuerte. Tú no abras las cajas, vale, Antonio. Tú hasta que yo te lo diga. Tú no abras las cajas. Ya van a ir ahí unos chicos que van de mi parte. Y oye, a todo esto, estos dos meses no te va a tocar nadie, Antonio. De eso nos vamos a encargar en la familia. Ancho, Ancho, Ancho. Es que no... Hay una cosa que no te he contado. ¿A ti hay alguien, Antonio, en la competencia que te esté molestando? No. No sé, Carlos Herrera... No, 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 Ancho. Es que no me puedo casar. No... ¿Cómo que no te puedes casar? No. Pero no serás ateo o vegano o de Podemos, una cosa de estas. No, bueno, no, eh, es que, eh, a ver, es que estoy casado. Ay, la madre que lo parió. Ay, que lo voy a tener que matar. ¿Cómo que estás casado? Estoy casado con una concejala, una edil de aquí, del Partido Popular, del Partido Popular de aquí de... Ay, la madre... Oye, perdona, eh, Antonio, yo no sabía... Madre mía, en esto sí que no me quiero meter, eh. Ni por mi hija, ni por toda la sangre de mi familia. Madre mía, perdóname, Antonio. Nada, no te preocupes, Ancho. Dile perdón y disculpas a la edil del PP. Nada, nada, no te preocupes. Dile que es todo correcto, como siempre, y oye, perdona, mira, mira el móvil. Te he mandado ahora otros 20.000 para que olvides esto, Antonio, de verdad, eh. Perdona, mira, mi hija es una golfe, es que ni te conviene. Ah. Olvídate de ella. Olvídate de ella y sigue con tu mujer, Antonio. Vale, vale, vale. Gracias, Ancho. Perfecto. Gracias, gracias. Hasta luego.